Hola, ¿qué tal? Si usas Google Chrome, esto te va a interesar muchísimo. ¿No te ha pasado que de repente estás escogiendo productos y vas escogiendo, tienes tu carrito de compra, vas a pagar y de repente tienes que salir, te vas en tu computadora, en tu ordenador y tienes que terminarlo en el móvil, en el celular? Pero si te metes de nuevo, pierdes todo lo que habías buscado. ¿Ya no? Y es un truquito muy fácil. ¿Quieres saber cómo? Sígueme. ¿Quieres saber cómo? Pero impresionantes. Te doy aquí un montón de tips y trucos. Pero bueno, me hace mucha falta aprender sobre Zoom y veo este curso de Javier, me meto, me meto en el curso de Javier y lo quiero comprar. Y entonces cuando lo voy a comprar y me meto en la parte ya de la compra, me llaman y tengo que salir. Tengo que salir y quiero aprovechar porque es una oferta de Javier, el curso de 19 dólares porque vale 75. De hecho, aquí lo pongo vale 75. Y entonces, ¿qué hago? Pues fíjate, no quiero perder toda la búsqueda que he hecho y le doy aquí con el botón derecho del mouse o del ratón a la pestaña. Y aquí cuando busco, dice enviar a Oppo teléfono. Resulta que este teléfono lo tengo yo usándolo también con la misma cuenta en Chrome. Y cuando, como bueno, Chrome sabe lo que no sabemos nosotros de nosotros mismos, ya Chrome o Google lo sabe. Entonces ya Google me dice aquí, oye, ¿quieres enviar esto a Oppo teléfono? Y cuando yo le de aquí enviar a Oppo, enviando, cuando yo abro mi teléfono, ahí tengo ya la página web exactamente en este mismo punto. Y como ves aquí en mi celular, en mi móvil, ya apenas compartí y le puse enviar a mi Oppo, ya me sale aquí el anuncio arriba de que estoy yo compartiendo con mi teléfono. Le doy clic y ¡pum! Me abre exactamente en el punto donde lo dejé en mi computadora, en mi ordenador. Y con eso lo tenemos perfectamente sincronizados los dos. ¿Qué tal? Aquí ha sido muy fácil. Por cierto, no se te olvide suscribirte al canal y darle a la campanita porque vienen vídeos súper útiles para ti, súper útiles para tu trabajo, para tu vida personal, con tu computadora, con las videoconferencias, con las clases online, con muchos de los temas que yo trato aquí en mi canal. Pero si no te suscribes, YouTube no te va a avisar que hago vídeos nuevos. Así que recuerda, suscríbete y dale a la campanita y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego. Gracias.